Bueno, hola, buenas a todos y bienvenidos a XCOMO otra vez más. Creo recordar que en el último vídeo creo que se me olvidaba algo. Las armas, me parece que era desarrollar las armas de plasma y no las equipe. No voy a hacer eso ahora mismo, pero por ejemplo, vamos a ver, la apoyo. Si yo le quiero equipar... Efectivamente, tengo 5 fusiles de plasma ligeros que no estoy utilizando. Bien, bien, muy inteligente. Y una pistola de láser también que está cogiendo polvo. Perfecto. Vale, eso era lo que se me olvidaba. Y también investigar el cadáver de la nueva unidad que nos mostraron. ¿Cómo se llamara? Berserker, el Berserker. Y eso, y los Faires estamos dentro de 6 días. No llegan, no sé a qué, por lo demás. Eso está bien. Ahora me regalan ingenieros con las tapas de los Danones, pero bueno. Y tuve que crear un taller a aposta porque no me daban para nada. Oye, hablando de eso. ¿Qué me dices si quiero construir alguna de las armaduras nuevas? Me dices, veste a tomar por culo porque no tienes... 50 aleaciones, venga ya. Probablemente cree un par de armaduras fantasmas las primeras para B. Y la otra puta camper. ¿Cómo se llama la otra puta camper? Es que la verdad es que no puede competir con B, pero... Bueno, esta cheta prácticamente ya casi igual, pero... Pero a B se le tiene más cariño y confianza. Eh... No me acuerdo, me tengo que fijar los nombres. Sé que es... Joder, estoy finísimo hoy. Estoy... Estoy cojonadamente bien... Eh... ¿De dónde coño era la otra camper? Australiana, me parece. Digamos que sí. Creo que era australiana. Pero que voy a buscar actividad porque... Ups. No pensaba que de verdad fuerais a venir. Es un ovni en tierra. Oh, oh. Au. Ah, mierda. Es un ovni de los grandes. Estos ovnis... Aquí... Me parece que fue uno de estos ovnis cuando murió el español. Y creo que sé lo que me viene. Ya que... Ya me han mostrado los berserker. Hay otra unidad nueva que no hemos visto todavía. Hay varias más. Es probable que empiecen a salir aquí. Y eso no me gusta. Nada en absoluto. Y es dentro de un ovni. O sea que los camperos no van a pintar tanto. ¿Tú qué haces, Henry? Que te estás acoplando, ¿no? Tú me estás yendo ya a tu casa. Eh... Vale. Voy a cambiar el equipo. Voy a poner los fusiles ligeros de plasma. La gente que puede usar fusiles ligeros de plasma. Porque se me olvidó que era una cosa que existía y se podía equipar a la gente. Voy a hacer eso y ahora nos vemos. Y hemos vuelto. Vale. Me he deshecho del nuevo y he puesto a un robot en su lugar. Si es, por lo que yo creo que es, lo veréis ahora. Pero nunca está de más llevar un robot. Los robots molan. Son guays. El resto más o menos como estaban. Mi otra pollo está en el hospital, me parece. Y mi pesado está en el hospital. Oh, Dios. No sé si he pensado esto también. Como... Tengo un goliath. Para mandar delante. Tengo a una con más o menos bastante vida. Para mandar también delante. Eso está bien. Pero... Me falta el pesado con los misiles. Por si algo tocho se interpone en mi camino. Por si me da por tirar misiles. Que nunca está de más. Siempre es una opción válida. Veamos a ver qué salen. No tengo tanta confianza esta vez como otras. Pero... Creo que no debería pasar nada. Tengo, tengo, tengo al goliath. Tengo al goliath para ponerse en medio. Tengo a los dos campers detrás. Una puede disparar dos veces. Las coberturas pequeñas son como completas para ellas. No va mal. No, no debería pasar nada raro. Mira el robot. Vamos a enviarles a las regiones interiores de Nigeria en la siguiente operación. Los informes indican que el OVNI ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Ha aterrizado. El OVNI está perfecto. El OVNI está bien. Su tripulación no está herida. Estamos más jodidos. Un río. Posición y a la espera de nuevas órdenes. Recibido, Big Sky. Strike 1. Luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Ya, ya. Jefe central, ya, ya. Muy bien. Y empiezo en terreno bajo. Lo cual, estratégicamente, me da una posición de mierda. Y si quiero poner una posición buena, tengo que subir hasta aquí arriba. Lo cual me va a dejar vendido. Pero, Tok, puedes correr bastante tú, ¿no? Porque Big Sky puede correr ligeramente más, estando más atrás. Qué curioso. Big Sky puede correr más. Ah, el traje ligero. El traje ligero. Es verdad que está llevando armadura pesada. Y aún así no tiene mucha más vida. Tiene un punto más. Vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? Podría dejarlo aquí, en una posición con una cobertura absolutamente nefasta. Oye, ¿dónde está mi coche? Si te meto por el agua y te mojas, eso no es malo, ¿verdad? Dios, no puede subir escalones. Eso sí que es malo. Voy a tener que buscar rampas a posta de menos válidos para el coche. Mira, brum, brum. Ahí has subido un poco de lado por la parte que no tenía cuesta, pero tú mismo. Vamos a ver, B. Aquí ya tienes una cobertura parcial. Es más de lo que otras personas podrían decir. Vamos para allá, que para ti va a ser completa. V, no, aparezca rodeada. No aparece rodeada, pero... Oh, no. ¿Es lo que me temía? No, son mutones. Son mutones, parece que tres normales. No parece que haya ninguno de los berserker, o sea que está bien. Bueno, podría ser peor, ¿vale? Los he visto, pero no se han llevado movimiento gratis. O sea, los he visto sin que ellos se den cuenta de que los hayan visto, que es una cosa que pasa muy rara vez. Y no me pienso quejar ahora mismo por ello. La otra camper en una posición que más o menos no nos da visibilidad ninguna. Y el resto de gente ya pues lo vamos adaptando como podamos. Las coberturas completas es igual a bueno. Y eso. Ah, mira, que hay una cuestezica para el robot. Supongo que por ahora por aquí. Dos asaltos, no sé si debería haber llevado a esta misión. Si hubiera desarrollado otro robot, que debería haber desarrollado, debería haber llevado dos robots. Debería haber llevado a todo lo tocho y que resista más, y que no me importa que muera a esta misión. Pero bueno, tendremos que apañárnoslas como podamos. Oh, oh. Con esa gente ciberdisco no contaba. Tengo una francotiradora en posición. Con un poco de suerte, este movimiento que se lo van a dar gratis, en estos movimientos no atacan. Se acaban de hundir a través del suelo. Los mutones sí, pero vale. Acaba de desaparecer uno en el sitio. El otro estaba pegándole patadas a una esquina. Todo muy bien. Bueno, vi. Por un lado, tenemos una posición buena. Podemos matar a dos. Por otro lado, si no contamos a los robots pequeños que te pueden quitar tres de vida como mucho, son cuatro contra una. La otra camper no puede disparar en este turno. La apoyo, sí. Sin embargo, mientras no veamos a más gente, está bien la cosa. Vamos a ver. ¿Qué hacer? Creo que ya no nos podemos retirar. Esto ya es todo o nada. Robot. ¿Ves? Captando... No, espérate. Ves captando su atención en cuanto disparemos primero, porque puede que descubras a más gente y eso ya no es bueno. Vi tu primera. Estrénalo. No, 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 no. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. Espérate. Esos son 100%. Esos son casi. Están muertos. Pero ese de ahí tiene un ataque que es una granada que no me cae nada bien. Ahora. Esto puede ser que sea una muerte. 100 y 100 es una muerte de una, prácticamente. Básicamente. El crítico es seguro. Le va a quitar 7 o más. Más de 7. Y doble toque, que es lo que estaba esperando yo. Tenía que haber gastado lo del crítico en otra persona. Porque estos lo matan de una. Vamos a empezar a quitarle vida al ciberdisco. Si averiguamos cuál de estos sí conoces. Tú. 85% no la cagues. Por Dios, con 85%. Bien, bien. Tiene la pata un poco loca, ¿no? La Marihil. Mira, 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 mira el baile. Mira, mira, mira. Vamos a ver. Tú. Ahora. Ay, Dios. La he movido. Ponte la pistola y métete en la lucha. Porque no te quiero tener ahí sin hacer nada. 4, 4, pollas, 4. Me vale, 4. Ese ciberdisco tiene que morir. Marihil. Te he dicho lo mucho que te quiero. El ciberdisco me... 62. 6 de daño. 60% de crítico. Básicamente tengo un 60% de probabilidad de matarle o no matarle. Si no lo mato. Deja de hacer eso con las piernas. Va a ir a por el ciberdisco. Bien. Bien, 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 bien. Bien, ha funcionado. Y la explosión se carga a los dos robots. Que era con lo que estaba contando. Bien, bien. Ahora ya sí que podemos ir tranquilamente y hacer... Brum, brum. Vamos, coche. No era ahí donde te quería mover. Pero mientras no hayas corrido sin... Bien. No he hecho clic donde yo quería hacer clic. He corrido... Quería moverlo hacia una posición en la que uno pudiera disparar. Para poder disparar ahí. Eh, bueno. Solamente es un mutón que tenemos a... Que nos ve ahora mismo. Vamos a empezar a mover a los soldados... Un poco para adelante. Por si necesitamos correr y disparar y cargarnos gente. Eh, lo malo es eso. Que no quería... Verlos. Ver al segundo mutón para que entre en juego también. Aunque seguramente como ya se ve movido para atrás... Iba a entrar en juego también. No sé por qué lo estaba sacando yo de la cuenta. Pero bueno. Tengo a dos campers en el siguiente turno. No va mal la cosa. Lo que pasa es que al... No se han movido. Ahora decidís no moveros. Ahora. Marigil. Ya vale. Estate quieta. Que te va a dar algo malo. A ver si lo mato de una o no. A través del árbol. No. Me ha faltado ahí un poquillo. A mí no me vaciles que te meto. Bueno. Es una muerte o una captura para alguien. Vamos a mover al coche más para adelante todavía. Brum. A ver si vemos a alguien más ya que estamos. Lo tenemos en cuenta. No. Me gustaría mucho capturar a ese. Pero no va a ser posible. Le hace falta correr y disparar para ello. Bueno. Vamos a sacarnos gente. ¿Por qué estás con la pistola? No lo sé. Pero no deberías. Tú no. Tú sí. A ver si haces el favor de matarlo de una. De verdad que mala fe tenemos a veces. ¿Te crees que vais a sobrevivir? No, 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 no. Lo que pasa es que voy a tener que utilizar mis dos correr y disparar para mataros. Es distinto. No estáis vivos. Estáis vivos porque yo quiero. Buenos días. Vamos a jugar a un juego que se llama... Voy a disparar a tu amigo a través de ti. Ah, que te mola. ¿Cómo puedo hacer que las balas hagan un arco que rodean al enemigo para no matarle? No quería arriesgarme. Que este tiene menos distancia para correr. Pero no, tiene más o menos la misma. Ah, porque hace la vuelta por arriba. Qué cabrón. Pensaba que tendría menos distancia para correr. Y tú también. Hasta mañana. Y ahora estamos en la peor posición estratégica del mundo. Pero con un poco de suerte el robot parecerá un poco más delicioso que mi diososalto. Incluso voy a dejar esta en guardia por si acaso. Y el siguiente turno ya veremos. ¡Oh! Digo, no creo que salga nadie, pero por si salen... Y efectivamente han salido. Vamos, no tienes cojones de matarlo de una. Ah, ese no era el que estaba hablando, pero me vale. Bueno. ¿Te acuerdas que antes dije que no disparé contigo? Esta vez sí que vas a disparar, sí. Y dos veces si hace falta. Ah, vaya por Dios. Qué putada. La estarás recargando por lo menos, ¿no? Espero que sí. He perdido el doble toque por la tontería. Bueno, tú también quieres matar bichos de esos, ¿no? ¿Monir va a morir? Tengo muchas cosas ahí en el frente como para que no muera. La pregunta es cuándo. No tengo correr y disparar. ¡Qué putada! Contaba con el correr y disparar, pero lo gasté antes para los estúpidos mutones. Bueno, coche. Vamos a... Te voy a enseñar el placer de matar. Coge si lo haces así. Debajo tuyo. ¡Piu, piu, 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 piu! Y ya está. Espero que la explosión no dañe al robot. No, guay. No sé nunca si hace fuego amigo o no. O sea, a los robots pequeños sí que los puede matar la explosióncilla esa, pero a los enemigos... No sé. Mucha fe, ¿no? Vamos a intentarlo, Jerónimo. Ahí está. Te has quedado gusto, ¿no? Pues con eso es lo que cuenta. Vamos a quitarla a esta mujer de aquí que el pailoteo de las piernas no sé si lo puedo aguantar ya mucho más tiempo. ¿Y tú? ¿Puedes intent... No, es mucha fe, ¿no? Es demasiada fe. Que se mueva ya. Cuando se mueva ya le disparas. Luego... Antes no. Dispárale al robot. Si lo hubieras dado tampoco me hubiera importado. Vi, no has recargado el turno anterior, ¿eh? Te voy a mover antes porque si no luego... Se me olvida. Y pierdo los dos turnos podiendo perder nada más que uno, ¿no? Claro que si hubiera sido una cobertura hubiera sido mejor. Que no tengo mucha vida con ese... Con B. Como para estar aquí tampoco dejándola en medio de las cosas. Bueno. Sigo sin tener correo y disparar. Supongo que mi robot tendrá que aprovechar y matar también al bicho este ya que está, ¿no? Ya que se ha cargado al grande, pues vamos a cargar más también al pequeño. No estoy corriendo con esto. Tengo una cantidad de movimiento importante. Y lo bueno es que me puedo aventurar a donde quiera. Porque no me importa si se muere o no. Es un robot. Me cuesta dinero. Es una putada perder dinero. Pero es dinero. No es una persona con habilidades y cosas. Aunque bueno, he visto gente que utilizaba equipos de 6 robots para pasarse las partidas. Lo cual es una opción totalmente válida. 3 touches y 3 voladores. Y dices cojonudo. Y mola un huevo. Y puede que lo haga si fuera millonario y tuviera los recursos. Pero no los tengo. Bueno, vamos a irnos cada 3 por un pasillo. ¿Os parece bien? Aunque en el pasado no es la estrategia que más me haya favorecido. La de separar al grupo en dos. El ángulo de cámara dice que quiere mandar al personaje abajo en lugar de arriba. Lo cual es un porculo increíble. Pero vamos a ver. Ahí. Vamos a hacer las cosas con simetría. Que queda todo mucho más bonito. Aunque el robot no ha visto a nadie por el pasillo del medio. Así que no creo que haya nadie. No obstante. Voy a hacerlo. No creo que haya nadie más. Vives con el grupo este. Tú veste por el otro pasillo que te pilla ligeramente más cerca. ¿Ves lo que digo que pasa? De que quiere darle arriba y le da abajo por la puta cámara. Bueno, ¿qué más da? Uh, no da tanto lo mismo. Iba a mover al bis más para adelante. Pero mientras no sepa que... Mientras no vea a nadie delante. No va a venir a atacarme por lo general. Así que no tengo tanta prisa. Vamos a irnos yendo ya con más calma. No, no quería recargar. Que voy a quedarme en guardia. Poco a poco. Con este aún no tengo lo de que dispare al tío de cuando está a menos de 4. O sea que no tengo que arriesgarlo tanto. Tú puedes quedarte aquí al lado de... Vale, bien. Vamos a mover al robot ya. Por ejemplo aquí. Dime qué ves. Absolutamente nada. Y solo para asegurarnos, si me muevo para el otro lado, ¿ves algo? No, vale. Desde ninguno de los dos ángulos. Perfecto, vamos a vigilar las puertas. Vamos a vigilar los ángulos de cámara súper guays. A mí lo voy a dejar en guardia. Porque si aparece de verdad algo por esa puerta. O me lo puedo cargar. Por esta puerta seguro que va a aparecer algo. Así que a ver. Camper. ¿Qué cojones? Vale. Sí, sí. Lo oímos. Pero no hace falta que me quitaras de coger un personaje nada más que para decirlo tú. Voy a dejar esto aquí. Por lo que pueda pasar. Y esta, como tiene lo de... Si están a menos de 4 de mi posición, los mato. Esas cosas me gustan. Todos los motores estos y todas estas cosas que me puedas dar me gustan. Vale, no hemos visto nada ya. Pero es que me adelanté a esos acontecimientos. Vi, te quedas en guardia. Tú te quedas en guardia. Y ahora es cuando me dedico a abrir puertas. Tiene sentido. Hola. Acá no veis una puta mierda. Silencio. No habéis oído nada. No, pero deben estar por la parte de fuera del ovni. No por la parte de dentro. O en el ángulo muerto este del ojo. Que es otra posibilidad que se da. Vale. Si me muevo aquí, aún puedo salir por patas. Vale. No había nadie en el ángulo muerto del ojo. Vale. Bien. Me parece bien. Vi esta venguardia. Jerónimo, abrime la puerta. Y tampoco hay nada. Parece ser. Vale. Bien. Vale. Supongo que esto lo moveré un poco más para adelante por si hay cosas por aquí fuera. Marihil. Marihil. Gil. Gil. Creo que voy a mover al robot como se han oído cosas por aquí, por esta parte donde está nuestro otro asalto, que tampoco la canadiense, no recuerdo cómo se llama. Tengo que de verdad empezar a mirar los nombres de la gente. Ya que se han oído cosas por ahí, que esté el robot. Pues hace falta apoyo moral. Al fin y al cabo, ¿quién te va a apoyar mejor que un robot? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿De dónde ha salido ese mutón? No, en serio. ¿De dónde coño ha salido ese mutón? Me lo vas a explicar porque no lo he entendido. Ha aparecido... Se ha generado un mutón de la nada. ¿Ha nacido ahí? ¿Es producto del motor este energético? No sé, pero vente conmigo a casa. Oye, has sido tú el que has querido aparecer de la nada. Dejar de oír sonidos extraños, yo no oigo nada. Robot. Vamos a empezar a ver qué cojones está pasando por esta zona porque no es normal. Brum, brum, brum. ¿Hay algún grupo de... Ah, están ahí abajo, los desgraciados. Están ahí abajo y han saltado para arriba. Son mutones normales, lo cual es bueno. Con un poco de suerte se entretenerán con este. Porque mi asalto ya no la puedo mover de aquí. Lo cual es malo. Tiene lo de cuando se acercan dispararles. Lo cual es bueno, pero aún así podría ir mejor la cosa. El siguiente turno lo irá con una camper apoyando. B, llevas aquí, yo no sé cuánto tiempo, ¿no? Vamos a empezar a irnos. Mary Hill va a empezar a aventurarse ya en lo que es... La siguiente puerta. La última puerta. Pero será otro día. Que se quede por ahí esperando. Y a este le digo lo mismo. Estos dos tienen prioridad ahora mismo. Pero que le peguen al robot. Coño, seis de vida. Eso ya está un poco más feo. O si queréis saltar para arriba, sois libres. No han querido. Razonable. Voy a ir preparando a la gente para el último asalto. A la puerta esta, misteriosa. Hace falta un poco de ayuda por aquí. Probablemente, no te voy a mentir. Vamos a mandar a Jerónimo. Tú por ahora aquí estás bien. Quédate en guardia. A ver. Ahora llega el momento de... Vamos a disparar con el robot al tío que está flanqueado. ¿Cómo tienes menos probabilidad? Ah, le iba a estar la porra. Vamos a disparar con el robot desde su puñetero culo. 77% al robot. No, 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 no sabe disparar muy bien. No me acordaba que hace como 100.000 de daño. Digo, le disparo ahí un poco y que luego lo capture a alguien. Pero me parece que va a ser que no. No pasa nada. Si te sirve de consola este tampoco creo que lo podamos capturar. Efectivamente. Por donde íbamos así. Colocar a la gente en posición para la última puerta. Ah, se me ocurre que voy a poner a la... No son las mejores posiciones del mundo, no os voy a engañar. ¿Puedo tirar cosas otra vez de esta puerta sin abrirla? Mira que bien. Espero que no se abra, claro. No se ha abierto. Ya he visto suficiente. No creo que... Su puta madre. El objetivo de esta investigación alienígena va en detrimento de toda la humanidad. A falta de uno, tres. Nos han puesto tres, comandantes sectoides. Oh Dios, mira que... Que... Base tan super importante hemos encontrado aquí en Europa enterrada bajo tierra. Hay un comandante sectoide. Lo hemos derrotado. Oh, somos la polla. Mira una nave que ha aterrizado por aquí random. Tiene tres en lugar de uno. Bueno, ¿qué os parece si... Ellos no saben que estoy aquí. La bola... Han visto caer una bola brillante que tira un brillo súper descarado, pero... No comprenden. Es tecnología alienígena para ellos. No comprenden para lo que sirve, así que no están muy preocupados. Ahora vamos a colocarnos como para darles por culo cien veces. Vamos a recargar todas las armas. Tenemos tiempo. No tenemos ninguna prisa. Tú sí. Estás a tomar por culo de lejos y tienes que llegar a la batalla. Heal aquí está bien, pero la vamos a colocar... Aquí más... A ver, ellos están ahí. Esta posición es buena. Avila tendría que mover, pero en el siguiente turno tendrá que ser. Voy a recargar el arma también. A ver, la idea que tengo es... Jerónimo, por ahora te voy a poner aquí, pero luego te cambiaré de sitio. No os mováis, ¿eh? No, no, no. Estáis bien. Estamos tranquilos. Bien. Vita vas a poner aquí. Heal se va a poner aquí. Jerónimo se va a poner aquí. Porque la idea que tengo es... Esta tía, en cuanto están a menos de cuatro casillas de su posición, lo detectan. Lo detecta y dispara. No hace falta que esté en guardia. O sea, que ella va a abrir la puerta y ella va a estar en esta posición. Tú recarga. Este tonto se va a poner en guardia. Todos se van a poner en guardia, básicamente. El primero que se mueva de los de... ¡Ay, vamos a huir! Muere. Revienta en cien mil pedazos. Y a este, como es un robot y quiero que llame la atención, lo voy a dejar literalmente delante de la puerta. Así, hola. Ese nos va a complicar la vida. Tú... ¿Qué pasa? Porque no puedo... ¿Quién falta por moverse? Tú faltas por moverte. Vale. Tú estás... Tú... Yo que sé, cúbrete. Tú estás ahí en una posición regulera. Tú ahí vas a estar mejor. Y cúbrete, por ejemplo, también. Dejémosles a ellos que se queden perfectamente parados en su sitio. Y ahora creo que es cuando empezamos. Sí, ahora es el momento de empezar a ponernos a todos en la guardia. Tú en guardia. Tú en guardia también. Tú eres la única que no te vas a tener que quedar en guardia. El bispe en guardia. Teníamos que haberlo recargado, pero bueno, alguno podrá dispararle. O podrá absorber los disparos enemigos en breves. Tú no te has puesto en guardia todavía. Y ahora es cuando te pones aquí y dices... Vamos a abrir la puerta. Hola. ¡Ay no! Se van a mover. ¿A dónde creéis que vais? Ha fallado la mitad de la gente. Ha muerto después. No sé qué ha ocurrido, pero bueno, el caso es que ha muerto uno. Supongo. La cámara lenta no podía seguir más loca. Y a esta... No era tan buena la idea. Pero bueno, no era tan poco mala. Voy a recargar porque no la tiene la arma recargada. Ahora intentarán hacer algo, pero con el resto de gente lo solucionamos en un momento. Me parece una decisión estupenda la que has tomado. Comandante sectoide. Vamos a ver lo que hace tu amigo. Mejor todavía. Estos no debían mandar mucho, de todas formas, por un comandante sectoide que digan ser. Porque la toma de decisiones es regular, cuanto menos. Eso sí, ocultarse a plena vista para que no le disparen son cojonudos. Bisp, estás un poco en medio, pero recarga. B, tú disparo luego si eso contigo. Quiero que la gente mate, que no seas tú. Sabes que ya tienes el máximo rango. No es por faltar, pero ya tienes el máximo rango. Bueno, si corremos, ¿dónde nos podemos poner? En su culo, me parece una opción estupenda. Vamos a ver si decide morirse este de aquí de una. Y si no, no pasa absolutamente nada. Es más, casi prefiero que no se muera de una. Por capturarlo y tal. Ese fusil de asalto ligero que tiene, pues me gusta. Perfecto, a uno de vida. No podría pedir otra cosa mejor. Sí podría pedir algo mejor. Tener el rango suficiente para llegar a capturarlo. Sea posible. Yo de verdad que es que hay veces que no me lo puedo creer. Si está a cuatro, seis, cuatro pasos, macho. Bueno. Vamos a tener que hacer lo que no quería hacer. B, mata al otro, anda. Vaya. No estamos muy finos hoy. Tú, ¿qué tal? Vas de visión mal, eh. ¿Qué tal vas de visión si te pongo aquí? Oh, qué poco. Suficiente para lo que quería, pero bueno. Dime que lo matas con el doble toque. Y sin el doble toque. Suficiente. No voy a utilizar tu doble toque porque ya estás mucheta. Vamos a utilizar a Jerónimo. Que aunque no nos va a servir para capturar. Correndo y disparando. Sí que... Sí que lo vamos a reventar. Buenas. ¿Me das la hora? Estoy pensando... ¿Y si me quedo sin hacer nada? Pero es que creo que si me quedo sin hacer nada... La voy a matar esta de todas formas por su habilidad. Ya está. Ha arreglado. Todos han llevado un pedazo de más o menos de experiencia, supongo. Vale, bien, vale, bien, bien, bien. No ha salido... No han sacado ninguna unidad nueva, pero... Pero no tardarán. No tardarán. ¡Hombre! Segundo Coronel. Cuando ya todos sean Coronel, ¿quién se supone que va a mandar? Por cierto. Creo que es el primer asalto que me llega nunca a Coronel. No tienen la esperanza de vida más alta del universo. Concede inmunidad contra los impactos críticos, lo cual está bien. No, activar y correr. Bueno, activar, correr y disparar. También concede más daño crítico para el resto del turno. El resto del turno... El resto del turno termina con activar y correr... Con correr y disparar. Con correr y disparar. ¿Cuál es la mejor opción? Me planteo yo la duda esta. Inmunidad para impactos críticos... Pues está bien, no te voy a mentir. Está bien. Cuando hacen un crítico a alguien le destrozan. Y es una putada. Pero cuando voy a activar, correr y disparar es para... Este tío está muerto. Más crítico, ¿qué cojones? Que hagan 750 de daño. A lo mejor a Jerónimo le pongo la otra acción. Solamente por si acaso. Pero bueno. Lo de más daño crítico el resto del turno... El resto del turno termina con correr y disparar. No va a haber nada más. Está muerto. Ah, mira. Hemos cogido un fusil de plasma. Ah, es verdad. Capturamos a un mutón. Pues a ver si lo investigo y lo puedo utilizar. Que a lo mejor es ligeramente mejor que el fusil de plasma ligero. No sé en qué se diferencian. No llegué a ver en qué diferencia tenían. Pero supongo que a un apoyo le pondré el fusil de salto ligero. Y a la otra le pondré el pesado. Y no nos peleamos nadie aquí. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Qué investigaciones me faltan? Vamos a ver. El cañón PM aún no lo tengo ni investigado. Esto es una mierda. Solitud de Norteamérica. ¿Qué me pidieron? ¿Qué me pidieron por curiosidad? Ah, sí. Ah... 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 Pues hombre... Fíjate tú. No iba a aceptar este envío, pero... Bueno, ¿por qué no? Ahora mismo puedo. Dinero es dinero. Dinero es bueno. Y oye, podría haberte bajado un poco el pánico, ¿no? Ya que te ha ayudado, México. Joder. Te rasco la espalda a ti, tú me rasgas la espalda a mí, todos contentos. Pero no. Encima querrán que les mande un satélite. No hacen más que pedir. Vamos a vender, porque esto luego se me va a olvidar en el siguiente capítulo. Vamos a vender las cosas de vender. Tres quirófanos alienígenas. Tres quirófanos alienígenas que no posee valor científico. Eso lo dirás tú. Eh, jefe central, te estás flipando. Y tanque de estas alienígenas que también yo creo que sí que algún valor científico podría tener. Pero bueno, tú sabrás. Yo lo vendo. Y creo que eso es todo. Creo que no me he dejado nada. Espero no haberme dejado nada. Y completar transacción. Guay. De repente ya vuelvo a tener dinero. Me gusta. Porque así, el próximo día, cuando continúe con XCOM, podré comprar cosas bonitas. Porque por fin los aliens me están dejando tener cosas bonitas. Y en cuatro días el Firestorm, que va a ser una risa. No se va a escapar un alien nunca más. Un ovni. Perdón. Nunca más. Jamás. Nunca. Todos muertos. Bueno, venga. Vamos a cortar aquí. Y el próximo día entraremos, no en la recta final, pero prácticamente empezaremos la tercera fase probablemente del juego. Si me dejan desarrollar los laboratorios, sí. Supongo que sí. Bueno, lo veremos el próximo día. No quiero adelantar tampoco tantos acontecimientos. Y debería empezar a mejorar mi base porque da pena. Da pena verla. Tengo lo justo y necesario para avanzar. No tengo muchas flores ni muchos pitos y flautas para decir que me iba a ser guay. Tengo lo justo y necesario. Así que necesito mejorar eso. Nos vemos el próximo día, entonces. Hasta luego.